Hola a todos, soy Natchez Queen y el próximo 29 de mayo nos vemos en Fraga, en la UNED, con el espectáculo Los versos de la música, un recorrido por los poemas o por poemas muy conocidos, por ejemplo de García Lorca, de Gil de Viedma, de José María Fonollosa o de Antonio Gamoneda, versos propios, versos míos y la música precisamente haciendo versiones de canciones del grupo French Market. Un espectáculo que parte de esa idea anglosajona de lo que se conoce como covers, que son versiones propias y ajenas de poemas y canciones. Será un placer vernos, será un placer disfrutar de este espectáculo que une lo mejor de las dos disciplinas. Así que nos vemos el 29 de mayo con el espectáculo de poesía y rock and roll.